Sí, estamos con la campeona porque cambian los metros, de 200 pasamos a 100, pero hay algo que no cambia que es el color de la medalla. Yanina, ¿estás contenta otra vez oro? Sí, estoy muy contenta. ¿Estabas nerviosa antes de competir hoy? Sí. ¿Cambió algo? Que sea el segundo y no el primero, ¿se siente especial otra vez el himno, otra vez el podio? Sí. Bueno, Martín, para vos me imagino también súper especial, ¿no se cansa de ganar? No, la verdad que feliz, sabíamos que eran los 100 metros que la prueba de Yanni, el correr los 200 y el resultado final de esos 200 nos dejó también un poquito más tranquilo, y bueno, la verdad que se dio otra vez, y bueno, hay que disfrutarlo ahora, la verdad que muy contentos, muy felices. Chicos, los están escuchando en el piso los dos campeones. Bueno, Yanina, primero que nada, felicitarte, y bueno, decirte, si querés mandar un saludo a tu familia, a la gente que te está viendo. Un saludo, ¿a quién le dedicas el triunfo? A mi mamá Claudia, que la quiero mucho. Ahí está. A mi hermana Tamara, a Javier, que la quiero mucho, a mi cuñada, que la quiero mucho, y a mi hija, que la quiero mucho y que la amo con toda mi alma. Pero mirá que lindo tu hija, la madrina medalla de oro, saludándolo así en vivo, que genia. Yanni, y lo último para Martín, bueno Martín, habíamos hablado algunas otras veces en otros torneos y también con otras transmisiones, ¿cómo describirías a vos este lazo tan fuerte que te une con Yanina? Lo hemos hablado muchas veces, pero digo, está bueno también contarle a la gente el rol importante que tiene un entrenador en el deporte adaptado. Bueno, ¿cómo estás? No, la verdad que estar todos los días desde más de 13, 14 años hace que el vínculo sea distinto y podamos disfrutar mucho más de este trabajo, que se siguen sumando chicos y que eso también es el gran objetivo también, ¿no? De que a través de Yanni, en Rosario y en algunos lugares, como varios protagonistas también acá en Atletismo y en otros deportes, siga creciendo el deporte paralímpico. Así que la verdad que estar al lado de Yanni para mí es un orgullo muy grande. Soy un afortunado al ser el entrenador de la última campeona paralímpica de Río, subcampeona mundial y hoy en día campeona panamericana. La verdad que no puedo pedir más nada. Martín, felicitaciones por los logros de Yanina. Y quería consultarte porque ella recién nos decía que está nerviosa siempre en el inicio de las carreras, pero nosotros la vemos en las competiciones muy tranquila, que llega con mucho resto, que gana con mucha comodidad. ¿Vos cómo la ves? No, por ahí es una mezcla de nervios, ansiedad a lo mejor, quiere correr, se nota en la entrada en calor que está para salir. Faltaba 20 minutos, 30 minutos para la carrera y Yanina ya estaba para correr, había que bajar las ansiedades nomás acá atrás. Pero bueno, es así. Después cuando Yanni está en la pista, es otra persona. Creo que se ve y lo demuestra. Bueno Martín, felicitaciones para vos, felicitaciones para Yanni. Y la última se la dejamos a Sofi ahí. Y bueno, que sigan los éxitos. Y lo más lindo de esto es, como vos dijiste, que muchos chicos también se vean reflejados y puedan animarse también al deporte adaptado y meterle para adelante. Ese es el gran objetivo de los atletas y nos pone muy contentos este nuevo logro. Cerramos Sofi desde allá. Sí, me queda preguntarles porque esto no terminó acá en el día de hoy, sino que se viene otra carrera, se viene la aposta. ¿Cómo se preparan? Bien. ¿Se comieron algo? ¿Pudieron preparar, no sé, una banana? ¿Algo se come? No, yo me comí un sediale. ¿Pero tenés ganas de correr? Sí. Bueno, con esta ansiedad, con estas ganas, a prepararse aún más, a descansar también, me imagino. ¿Descansa? Un segundito. Ayer me olvidé con los nervios y todo. La verdad que es un agradecimiento. Tenemos que salir, obviamente ahora hay que entrenar de vuelta, hay que salir a la pista. Pero bueno, tanto a la Municipalidad de Rosario como a la Provincia de Santa Fe, que agradecimos. Me olvidé de la gran agencia de Deporte de Nación y el gran ENAR, que nos apoya todo el tiempo. Y nos sentimos muy contentos y confortados por todas esas cuatro entidades que están permanentemente con nosotros. Así que les agradecemos desde acá, desde Lima, todo ese apoyo. Bueno, con ese agradecimiento, esa medalla colgada en el pecho, nos vamos a preparar porque los chicos van a correr, yo no, pero bueno, ellos sí se van a preparar y a descansar porque viene algo importante por delante esta misma noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!